¡Hola! Muy buenas gente, soy Welbeche, chavales y estamos en un nuevo vídeo de FIFA MOA el 22 Hoy vamos a hablar de gran traspaso, normalmente este vídeo ya sabéis que lo hago el día después del directo Donde vemos pues un poco todo el evento, cómo funciona, la guía y tal Pero no pude hacerlo el viernes y me he esperado al lunes porque faltaba confirmar algunos cálculos, alguna información Y ahora ya tenemos completas tanto la tabla de Luichens como la de Geori Que creo que está muy muy detallada y está muy bien, vamos, os la voy a explicar Y también están todas las imágenes y los porcentajes calculados con todas las opciones free to play Y combos posibles que podemos hacer en este evento, este nuevo formato de evento, ¿vale? Pero lo voy a plantear diferente porque ya han pasado tres días Y lo vamos a plantear de tal manera de que vuestros comentarios me sirvan un poco de feedback Si os ha gustado o no os ha gustado para trasladar este feedback de cara a los desarrolladores de FIFA MOA Y decir si este evento lo podemos ver dentro de unos meses en otra temática de evento No sé, ¿qué os parece chicos? Empezadme a dejar caja de comentarios Mi opinión personal Creo que el formato no está nada mal pensado Porque es una cosa de entrejugársela, no jugársela, un poco de suerte y tal Pero creo que las recompensas se quedan muy cortas Si te tienes que basar en un evento donde te la tienes que jugar para conseguir la máxima recompensa Digamos free to play O conseguir los jugadores de más media del evento Que en este caso son 93 Para igualarlos con los 93 de la Champions League Y siguen quedándose atrás Respecto a una promoción anterior Como fueron los Totti Creo que se queda corta Y es lo que merma un poco este formato Como nuevo formato que hagan cosas nuevas Me gusta Y que nos la tengamos que jugar Un poco pensando yo en creador de contenido Creo que está guay, ¿no? Da un poco de juego en los directos, en los vídeos Pero creo que las recompensas se quedan un poco cortas, ¿vale? Ya habéis visto el formato, no hace falta que os lo explique mucho Misiones diarias que tenemos que hacer Que son las cosas típicas de Division Rivals Ganar puntos, bueno, partidos, goles, etcétera, etcétera Exactamente el mismo formato que las misiones diarias normales Y con esto vamos consiguiendo puntos de negociación, ¿vale? Que si habéis tenido suerte os puede salir a Dama, Coutinho y tal, ¿no? Pero si no os van a tocar jugadores que no valen absolutamente nada, ¿vale? Luego, tenemos cuatro ventanas Que cada tres o cuatro días es una ventana de traspasos diferente Donde podemos intentar conseguir esos jugadores ¿Qué pasa? Que en las primeras ventanas, como ya habéis visto Teníamos jugadores que matemáticamente, free to play No podíamos llegarnos a conseguir porque no teníamos tiempo de conseguir esos puntos Y mucha gente estaba interesada, por ejemplo, en conseguir este wasp Que se la tenía que jugar Y el porcentaje, después os lo enseñaré Era muy, muy, muy bajo, ¿vale? Y a partir de aquí cambiamos a la ventana 2 Que es la que tenemos activa ahora mismo La 3 Y sobre todo Yo creo que la más importante Y para los jugadores free to play Que creo que es lo que os interesa más en este vídeo Nos tenemos que fijar en la ventana 4, ¿vale? Sí que es verdad que aquí tenemos un 93 como Aubameyang Ya os digo, los 93 no son asegurados Los que sí son asegurados free to play O prácticamente asegurados Podemos decir que son los 92 O podríamos llegar a hacer un combo de 91-90 Intentar sacar a Zakaria Que es el jugador de los hitos, ¿vale? O Kocha, sí que es verdad que es un icono Que va a valer bastantes pocas monedas Y este yo creo que se podría conseguir Tendremos que pensar, luego os voy a decir Las mejores opciones free to play Y para la gente que se quiera gastar gemas en este evento También alguna pequeña opción O si tiene algunos FIFA Points También puede hacer algún combo Bueno chicos, como ya os he dicho La tabla de Georic creo que es muy completa Y se puede llegar a entender bastante bien Para los que no sepáis inglés O estéis un poco confundidos Yo os voy a explicar ahora esta tabla Empezamos por aquí, ¿vale? Que son todos los puntos que podemos conseguir, ¿vale? Como ya habéis visto Hay diferentes puntos, fichas o monedas del evento Que nos puede dar a confusión, ¿vale? Las club score, ¿vale? Los puntos de club son los puntos que necesitamos Para avanzar en los hitos de Ococha y de Zacaría Los puntos de transferencia Que son los que ganamos con las misiones diarias normales Que los gastamos para conseguir Esos jugadores de Adama Coutinho Los puntos de contrato Que son los más difíciles de conseguir Porque conseguimos muy pocos Y son los que nos aseguran Fichar en una ventana De estas cuatro que os he dicho Con esto aseguramos el jugador, ¿vale? Si tenemos los puntos suficientes Y los puntos de negociación Que son los puntos que nos gastaremos En determinado jugador que queremos conseguir Y puedes tener suerte Y conseguir que la negociación sea satisfactoria Y llevarte al jugador O puede ser que no Que es lo que va a pasar seguramente Porque es muy difícil Porque los porcentajes son muy bajos, ¿vale? Pero en ese caso Si te piden tres mil puntos Seguramente te van a devolver dos mil quinientos, ¿vale? Y así va en rango Si te piden mil Pues te devolverán novecientos Dependiendo de la media de cada jugador Entonces Puntos de transferencia ¿Vale? Los que conseguimos diariamente Son setecientos setenta ¿Vale? Puntos de negociación máximos Vamos a conseguir nueve mil cuatrocientos Y puntos de contrato máximo Vamos a conseguir en el evento Que recuerdo que es un evento de dos semanas Doscientos cuarenta puntos de contrato ¿Vale? Entonces Nos vamos aquí Primero tenemos Los... La media de los jugadores, ¿vale? Noventa y tres Noventa y dos Noventa y uno Noventa, ochenta y nueve Y pone Máximo número de negociaciones Si eres desafortunado Pues Para un jugador de noventa y tres Tendrás trece Eh... En todo el evento Tendrás trece tiradas O trece posibilidades de conseguirlo ¿Vale? Son muy pocas Y seguramente para el noventa y tres No, seguramente no Ya os lo digo Os tenéis que esperar A... Eh... Intentarlo conseguirlo En la ventana cuatro En este caso La ventana de Guameyang Para uno de noventa y dos Tendremos veintinueve tiradas Para uno de noventa y uno Treinta y dos ¿Vale? Máximo de... Tiradas de negociaciones En una media ¿Vale? Lo único que cambia Es los noventa y dos Y los noventa y uno ¿Vale? Ahí... Digamos que esto es un cálculo Basado en una media De la suerte ¿Vale? Fijaos que Por mucha suerte que tengas Esto no va a cambiar Para los de noventa y tres Y tendrás... Eh... Opciones Más o menos En los noventa y dos Y noventa y uno ¿Vale? Entonces... Media de jugadores Que podéis conseguir Ya os digo Cero de noventa y tres Uno de noventa y dos Dos de noventa y uno ¿Vale? Y fijaros los porcentajes Dos por ciento Luego os voy a especificar Los porcentajes de cada ventana Porque cambia No es lo mismo Tirarte la... En la ventana cuatro Que en la tres ¿Vale? Cinco por ciento Y diez por ciento ¿Vale? Media para conseguir Un jugador Necesitaría cincuenta tiradas En un noventa y tres Veinte tiradas En un noventa y dos Y veinte tiradas De negociación En un noventa y uno ¿Vale? Fijaos que los noventa y ochenta y nueve Prácticamente Yo creo que lo podemos conseguir Y primer día Que podríamos negociar Para el noventa y tres No lo aconsejo Sería el día cinco Del evento ¿Vale? Esto empezó el jueves Día cuatro Día cuatro Día tres Día dos Día dos ¿Vale? Puntos máximos De club Los de Zacarías Si no tienes suerte Dos mil novecientos veinticinco Dos mil novecientos Dos mil seiscientos veinte Eh... ¿Por qué? Eh... Los puntos de club Se consiguen también En las negociaciones Con cada jugador Así que Dependiendo del combo Que queramos hacer O jugárnosla O no O intentar asegurar Un noventa y uno O un noventa y dos Sacaremos más puntos O menos puntos De club Esto es importante Porque dependiendo De lo que hagamos Estaremos más cerca De Zacarías O tendremos que gastar Algo de gemas ¿Vale? Entonces chicos Ochenta y nueve Free to play Asegurados ¿Vale? Sería una media De mil trescientos Noventa Asegurados ¿Vale? Pero solo se pueden conseguir A partir de la ventana Dos A la cuatro Yo os aconsejo Más cuatro Noventa y uno A partir de la ventana Tres Y cuatro Y serían Los tres Digamos que Con la media Y los porcentajes Nos podríamos asegurar Con los puntos Que vamos a conseguir Durante dos semanas Nos podemos Casi asegurar Que vamos a tener Estos jugadores En caso de los De noventa y dos Yo creo que también Se pueden conseguir Pero a partir de la ventana Cuatro Sería una media De siete mil puntos Y solo si tienes suerte Y en la ventana Dos cuatro Es la ventana Cuatro ¿Vale? Y el noventa y tres También ventana Cuatro En este caso Chicos Tendríamos que Gastar Cinco mil gemas ¿Vale? Cinco mil gemas Que están repartidas En dos paquetes Porque tendrás que gastar Dos paquetes Que ahora os diré Cuáles son De la tienda Que hay ahora mismo Del evento ¿Vale? Y por último Los hitos chicos Zacarías Lo marcaríamos Como free to play Y Ococha Que nos piden 750 puntos De transferencia Serían Tres mil Setecientas Cincuenta Gemas ¿Vale? Básicamente Como resumen 89, 90, 91 Asegurado Zacarías Sería asegurado También Ococha Tienes que gastar Tres mil 750 gemas Y un 92 Y un 93 Los podrías llegar A Bueno 93 Con cinco mil gemas Podríamos decirlo así Y un 92 Yo creo que también Se puede conseguir Si no eres muy desafortunado Pero te la tienes que Jugar un poquito Entonces Lo que nos interesa Es Las conclusiones Y que combos Podemos hacer Entonces En el primer párrafo Hay diferentes Maneras De gastar Los puntos De negociación ¿Vale? Los jugadores de 93 En ese caso La probabilidad Es muy baja Pero si que obtienes Muchos más puntos De club Que son los de Zacarías ¿Vale? En promedio Y el jugador Si tienes suerte Será mucho Más Caro En el mercado En caso de que quieras Jugadores de 92 Y 91 Y ir a asegurar Un poquito más El jugador de 92 O dos jugadores de 91 Están prácticamente Garantizados Y Bueno A ver Puedes tener mala suerte Y no sacarlos ¿Vale? Pero Obviamente Estos jugadores Van a valer Mucho menos En el mercado ¿Vale? En los jugadores De 90 Y 89 Yo creo que Sinceramente No vale la pena Si quieres A un jugador De estos Es mejor Que vayas Al mercado Entonces Mi opinión Es un evento Que con las recompensas Que hay Si ves Que no te hace Falta monedas O no vas justo De monedas O ves Que los jugadores De 92 91 No te van a servir Para tu equipo ¿Vale? Yo creo Que lo mejor Es que te la juegues En la ventana 4 A por un jugador De 93 Intentar Si tienes suerte Conseguirlo Y venderlo En el mercado Si no quieres Gastar gemas Pues te la juegas Y si no Pues si hay mala suerte Mala suerte Si te quieres Gastar gemas Y asegurarte Y tener algo De profit En el mercado Yo creo Que probablemente Lo vas a conseguir En el caso Que te sirva Algún jugador De los de 92 Hacia abajo Pues asegúratelos O asegúrate Intentar conseguir Esos jugadores De 92 Para venderlos Porque te faltan Monedas Si o si ¿Vale? Porque no van a valer Mucho Si se puede conseguir Porque habrá muchos En el mercado Vamos a la segunda parte Forma de gastarte Los puntos de transferencia ¿Vale? Hemos hablado De los de negociación Ahora los de transferencia La mejor manera De gastarlos Es cambiarlos Por jugadores De 92 O de 91 Más 90 ¿Vale? ¿Por qué? Porque los clubes Score Que son los puntos De Zacaría Si lo quieres conseguir Y no tuviste Suficientes puntos Puedes asegurar Ir a por un 90 Y un 91 Que te va a dar Más puntos ¿Vale? Entonces Los jugadores de 92 Pueden costar Más monedas Y solo necesitas Hacer 10 intercambios En lugar de 12 ¿Vale? Que serían La opción de 90 Más 91 Pero te aseguras Más puntos ¿Vale? Esto es en el caso De que quieras O te sirva Ese Zacaría En los hitos En el caso Que quieras gastar Gemas Puedes gastar 2000 FIFA Points O 5000 gemas Para obtener Un jugador de 93 Desde la ventana De transferencia Número 4 Con puntos de transferencia Y llegar A Ococha Entonces serían Tres rutas ¿Vale? O jugador de 93 O jugador de 90 Más 91 Más Zacaría 92 Más Zacaría Y la otra opción Con gemas Sería un jugador de 93 Más Ococha Esas serían Las tres opciones En el caso de Ococha Chicos Si queréis conseguir El de 93 Más Ococha Y gastar Las gemas Tenéis que comprar Esta oferta De bienvenida De gran traspaso Que te dan 100 puntos Y 50 de contrato Y tienes la posibilidad De conseguir un jugador Extra Y también La oferta De 1250 puntos De esta De contrato Que te da 10 puntitos Y por último Como os decía antes Os pongo un poquito El porcentaje Con las tablas De Nakata Os dejaré todas las tablas De Nakata Y todos los cálculos En imágenes ¿Vale? No las he usado Todas hoy En este vídeo Porque estaba ya La misma información Explicada en la tabla De Jorick Pero bueno Transferencia 1 Ya vamos un poco tarde Pero fijaos que los porcentajes Eran muy 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 bajos ¿Vale? Y ya sabéis que hay un tiempo De recuperación Que te tienes que esperar 12 horas 10 horas 9 horas 8 horas Y 6 horas Para los de 89 Para volver a gastarte Los puntos de negociación Así que está un poco complicado Y fijaos que para conseguir A Was Que son jugadores Importantes Para intentar Aumentar la media Y de cara A conseguir ese Torres De 99 Y tener un equipo Full team Que se supone Que nos van a pedir De 105 de media Y ayudaría Pues estaba bastante Jodido ¿Vale? La que estamos ahora Transferencia 2 Chicos Fijaros 2% 105 15 15 15 15 10 25 25 25 ¿Vale? Los puntos de negociación Y los puntos de contrato Que tendríamos en ese momento ¿Vale? Cuando se activa Lo mismo la transferencia En la ventana 3 Chicos 2 5 5 10 15 15 15 25 25 25 6.000 Negociación 180 De contrato Y yo creo que esta es la que nos tenemos que centrar todos ¿Vale? Intentar o gastarse gemas o jugársela en Aubameyang ¿Vale? 2% Está jodida la cosa O intentar sacar más puntos de club para intentar conseguir a Zacaría Con un 91 Y uno de estos de 90 O intentar conseguir a Sensi o a Van de Vick Que tampoco es mala carta ¿Vale? 9.400 puntos de negociación 240 de contrato Y por último os pongo también El progreso que hay en cada día Los puntos que tendríamos ¿Vale? Por si vais un poco perdidos O si... Bueno, para saber un poco como lleváis el control ¿Vale? Día 4, 2600 Día 5, 3400 3900 4700 Y subiendo Y lo mismo con los puntos de contrato ¿Vale? Día 1, 360 Día 4, 6 120 Día 7, 9 180 Día 10, 14 Que son los periodos de las ventanas ¿Vale? De negociación En la última Dura un poco más de días ¿Por qué? Porque hay algo más de jugadores ¿Vale? Son... Tendríamos esos 240 puntos máximos En estas dos semanas En definitiva chicos Este es un evento Un nuevo formato Un poco más difícil de entender Un poco más de porcentajes Un poco más basado en la suerte En las recompensas bastante bajas Pero yo ya os he dicho las dos opciones O jugársela Para intentar conseguir algo de provecho Y si no pues asegurar Para los que vais más justitos ¿Vale? Si tenéis algo de gemas Y os interesa ese Ococha O ese Aubameyang Pues gastar las gemas en este evento Si no Guardarlas Que en mayo ya sabéis Que normalmente Llegan los Tots Y se supone que van a ser Cartas Totsísimas Otra vez como los Totsis Para basarlo Y encajarlo En el calendario De este evento Os recuerdo que Cuando se acaba este evento Chicos Empieza otro evento ¿Vale? La semana que viene Estamos pendientes De sortear dos cartas Tanto Martial Como Coutinho En el canal Y en las redes sociales ¿Vale? Nos falta la confirmación Porque Anwen está De vacaciones Me cago en todo Bueno Espero que os haya ayudado A entender mejor esto Dejadme un buen like Y sobre todo Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Un beso a todos Chao Chao